Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Bueno, quiero darle las gracias a Dios primero a ustedes también por estar ahí. Quiero también decir que estos son siete días de predicción para ti, Pisces, en el amor. Lo que viene, lo que enfrentarás. Quiero informarles que las energías están súper altas aquí, fuertísimas. Sí, este, bueno, yo, es algo natural, pero quiero nada más informarles. Las energías están muy fuertes, la predicción está súper exacta. Lo siento así. Es una confirmación que he recibido. Y, bueno, solamente cualquier cosa, la manera que yo hablo, que puedo decir las cosas. Recuerden que yo trabajo con seres de luz, San Miguel Arcángel. Y, como les digo, son energías que a veces se sienten más fuertes que otras. Pero, bueno, vamos a... Son energías buenas. Son energías positivas. ¿Ok? Así es que vamos a ver. Vamos a sacar una cartita para ver cómo están las energías de tu personita de interés con respecto a ti. Vamos a ver. ¿Cómo está esta persona vibrando con respecto a ti, Pisces? Vamos a ver. Bueno, el rebelde, el emperador, es una persona que se está frenando porque quiere que las cosas se hagan a su manera. El rebelde, ¿verdad? Quiere controlar, quiere hacerse sentir. Es una persona que el padre, ¿no? Que quiere poner reglas y que se le escuche. ¿Sí? Puede aquí haber un distanciamiento, contacto cero para muchos de ustedes. Vamos a sacar más cartita de aquí, de este oráculo que se llama Simple. El oráculo simple para ti, Pisces. Protective, doesn't want to get hurt, doesn't want you to get hurt, cares about you. Pero te ama. Tú le importas. Es una persona que a pesar de su comportamiento, tiene sentimientos por ti, Pisces. Stubborn, ¿verdad? Que hablamos del emperador. Stubborn, quiero las cosas como yo digo. Aquí dice, standing up for something, no backing down, determined. Determined, está determinado o determinada de que quiere las cosas a su manera. Se los dije que las energías están muy fuertes. Se los advertí, ¿verdad? Aquí, ¿quién es? ¿Quién protege? El padre. ¿Quién protege el padre? Protective. Quiere proteger la relación a su manera. De la manera que piensa que, ¿verdad? ¿Quién protege? ¿Quién es stubborn? El padre. ¿Quién hace reglas? ¿Quién quiere que las cosas se hagan a su manera? El padre. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Arcanos mayores y menores. Vamos a ver ahora qué más quieren decirte. Esos guías espirituales tan hermosos. Vamos a ver a ti, Pisces. Estén pendientes porque voy a subir un interactivo. No voy a dejar pasar estas energías tan fuertes. Voy a hacer un interactivo para el que le pueda ayudar. Vamos a estar mirando las relaciones. El sentimiento. Las relaciones. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Vamos a hacer un interactivo inmediatamente que lo vamos a subir de luna a martes. No creo que va a ser hoy que lo van a ver porque hoy es día de los horóscopos. Pero lo voy a grabar inmediatamente. Termine aquí con Pisces. Voy a aprovechar esas energías. Los guías me están hablando. Están muy fuertes. Y qué bueno. Siempre están. Pero hay veces que sí. Ellos se manifiestan de una forma súper exacta, súper fuerte. Y yo lo puedo sentir porque a veces hasta me marean. Pero está bien. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver para ti, Pisces. Siete de copas. Aquí han habido. Hay opciones. Sentir que no somos la prioridad de esta persona. Tanto tú como tu persona. Ustedes sabrán quién está en esta situación. Quién se queja. Quién siente que hay otra persona en medio. Que no es la prioridad del otro. Ustedes lo ponen donde van. ¿Qué es lo que ha traído esta situación a donde está en este momento? Las mentiras. La competencia. El no llegar a acuerdos. El sentirnos que siempre tenemos que luchar por una posición. ¿Verdad? Eso es lo que ha traído la relación a cómo está en este momento. Que viene inmediatamente. El seis de oro. Te voy a ofrecer. Pero te voy a ofrecer lo que te puedo dar. ¿Sí? Te voy a ofrecer lo que te puedo dar. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación. Porque yo estoy casado. Porque yo tengo hijos. Porque yo... Tiene que ser así. Porque... ¿Verdad? El potencial de esta relación. El cuatro de bastos. Pero mira. A pesar de todo lo que tú estás viviendo, Pisces. Por ahí viene una estabilidad para ti. Viene un cambio que tú no esperas. Cuatro de bastos. Cama de amor. No cama de placer. Cama de amor. Unión. Estabilidad. Matrimonios. Convivencias. Y te estoy leyendo con tu persona especial. ¿Ok? Y cierras con los enamorados. ¿Por qué? Porque hay amor verdadero. Porque ustedes ambos se aman. Y a pesar de toda la manera que esta persona quiera... En la cual quiera comportarse. Y quiera hacerse sentir. Y el sentimiento a la final va a ganar. A ti te espera un potencial con esta persona. Sea lo que sea que tú estés viviendo en este momento, Pisces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay amor verdadero. Ustedes lograrán llegar a la vejez juntos. Siempre hay un libre abendrío. Que también hay que mencionarlo. Pero las energías están para que ustedes estén juntos. Solteros. Vamos a ver. Pisces solteros. Que tal vez no quieren nada de ese pasado. Vamos a ver. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Movimientos rápido, ok, viajes, encuentros, comunicaciones, soltero, pero es tu pasado, ok, tu vas a mantenerte distante, aunque vengan movimientos, tu vas como a llevar las cosas muy despacio, por lo que has vivido, verdad, y que bueno, amor propio, si, valorarte, para que esta persona sepa, pero viene una reconciliación, ves que te dije tu pasado, esta es la carta de la reconciliación, de la nueva oportunidad, ¿por qué? por sentimiento, por conexión, conexiones de vidas pasadas, ok, amor verdadero, ok, amor mutuo correspondido, ok, vamos a ver ahora, eh, que te dice el oráculo de los ángeles, vamos a ver, que te dice el oráculo de los ángeles a ti, Pisces, Have fun, be happy, que te diviertas, que seas feliz, que no llores, que te seque esas lágrimas, Pisces, que ya no llores más, que no sufras, ok, porque si esta persona no está disponible, no está queriendo poner de su parte, porque su familia, otra persona, tal vez es su prioridad, entonces es tiempo ya de que tú mires por ti, que te valores y que te ames, hay algo muy bonito que viene por ahí para ti, ok, una persona que va a estar muy enamorada de ti, y yo pienso que va a ser como un giro, ok, todo esto se está moviendo para que esta persona se dé cuenta del sentimiento tan grande que siente por ti, y ahí es cuando esta persona va a hacer cambios, y eso no está muy lejos, Pisces, las energías están muy fuertes, ok, vamos a ver ahora, eh, una cartita de, el, el Lenormand, vamos a ver, una cartita de Lenormand, dos, o tres, vamos a ver, que viene para Pisces en esta relación, viene fluidez, empiezan las cosas a fluir, si no es que ya están hablando, empiezan a hablar, empiezan las comunicaciones, empiezan las cosas a moverse por amor, el corazón, por amor, vienen conquistas, viene intimidad, vienen compromisos, viene la madurez, madurar en una situación, darse cuenta, ¿sí? Y eso es lo que viene para ti, cambios importantes, cambios que vendrán a tu vida a cambiártela, pero para bien, para algo mejor, sea lo que sea, es algo que te trae felicidad, te viene estabilidad, te viene algo que tú ni te lo esperas, ok, es un giro totalmente diferente a lo que vives, te quiero mucho a Pisces, Dios me los bendiga, un besito y hasta la próxima.